Pues esto es una aldeiza en el medio de la naga. Ahí está el cementerio, ahí está ahí. Tiene la ropa seccante. Buenas tardes. Ya nos dieron. Gracias. Ya, ya, gracias. Y aquí viven 20 familias. No sé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí a lo mejor estoy pasando. Mucho. ¡Ay mira! Con sus hijos chumbos. Sí. ¿Estos son hijos? Mmm. ¿Eso se come? Eso se come. ¿Es un cactus? Un cactus y la fruta es esa. Lo que pasa que aún está verde. Tiene que colorearse más. Pero no es muy normal eso en los días. Buenas. Buenas. ¿Qué es esto cuando es romería? Viene mucha gente aquí. Romería viene de Romo. A lo mejor quién sabe. Es de Romo. Porque en la romería hay de todo. A lo mejor también hay rom. Romo, vino, cerveza. No, no, no. No tienes que ver, no tienes que ver. No tienes que ver. No tienes que ver. Lo que tú querías. No lo que más fue es te ver. No sé. De lo que más fue es te ver. No es jugar, jugar es jugar, volar, volar. Para que te acuerdes por lo menos del nombre. Lo que no me acuerdo es de qué era protector de qué. No, 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 no. Mira la pila bautismal. Esta es la pila bautismal. Pero que ahí no te va a entrar nada, es difícil meterlo.